¿Qué es la eficiencia? Ha sido un reto para la ECID en este sentido, el adaptarnos o el amoldarnos a estos procesos. También la empresa privada tiene que entender de alguna manera cómo son los procesos de licitación a nivel público, que implican unos tiempos que quizás no están acostumbrados. Entonces, entre todos, yo creo que hemos sido capaces de ahondar en ese tema.